Este canal creó vórtices magnéticos con cosas que todos tenemos en casa. Si aplaudes a esta pirámide, el sonido rebota en la cima y suena como un quetzal. Suena el sonido del quetzal. Escucha. Ahí está. Esto es lo que pasa cuando cambias escaleras por un piano. Así se ve un iceberg derretiéndose. Esto es lo que pasa cuando cambias escaleras por un piano. Esto es lo que pasa cuando cambias escaleras. Este canal crea trucos que puedes hacer con pantalla verde. El resultado es mejor de lo que esperaba. Esto es lo que pasa cuando cambias escaleras. Después de grabar el video, he tomado el video en After Effects. Tracto en Mocha. I tracked this log on the side of the frame That I was using to hold down the green screen After Mocha was done tracking I jumped back into After Effects And applied that tracking data to a null object Then I key and mask out the green screen footage So I'm just on a black background Then I went on to Adobe Stock And signed up for a 30 day trial They give you 10 free downloads A street from a building One motion blur Scaled it down and repositioned it Duplicated that footage Flipped it vertically Repositioned it underneath Dropped the opacity Added a blur And this created a reflection on the table If you liked this video Recuerda que puedes suscribirte Subimos videos todas las semanas Gracias y hasta la próxima